Estas impagables imágenes del archivo profundo muestran la formación original de los brincos, excitados ante el reto de grabar su primer LP. La jovencísima productora Marini Callejo estaba al frente de la operación, que dio como fruto una inolvidable colección de canciones de nivel parejo a las propuestas anglosajonas de un año espectacular para el pop, 1965.